Un grupo de supuestos mareros atentaron contra la vida de un agente policial en el barrio Santa Lucía en la segunda avenida sur del municipio de Guayúa del departamento de Sonsonate. Según datos del subcomisionado Hugo Bonilla, jefe de la PNC en el departamento, el agente se encaminaba a su lugar de trabajo cuando sujetos armados lo interceptaron. Un miembro de la institución se dirigía a guardar el autobús para dirigirse a su trabajo. Cuando se percató que dos sujetos le salen al encuentro en una cruz calle, le sacan arma de fuego y pues termina siendo más rápido que los delincuentes. En el enfrentamiento armado, uno de los supuestos delincuentes falleció. Ese respondía al nombre de Mario Aguilar Rodríguez de 23 años y un segundo que fue lesionado pero huyó del lugar. En la escena hay un arma de fuego que tiene cerca de su mano el delincuente que falleció. Guayúa como zona urbana no presentaba problemas desde hace meses según el subcomisionado. El tipo urbano de Guayúa es tranquilo, es decir, Sonson no tiene mucha incidencia marcada en el tema de delitos contra la vida. Inclusive la presencia de miembros de pandillas o maras es ahí bien escasa. Según hipótesis, este hecho podría estar ligado a los ataques directos hacia miembros de la corporación policial. Este es un informe de Noticias Telemás en Sonsonate. Para Telenoticias 21, informó Briseida Morán.